¿Qué tal? Buenas noches, amigos y miembros de la Sociedad de Ophthalmología Pediatrica y Estrabismo de Occidente. Bueno, esta noche vamos a tener como parte de nuestra sesión a dos invitadas, una de ellas pues muy conocida, que es la doctora Cristina Martínez. Ella pues es neurooftalmóloga, que ustedes conocen muy bien, ya que ha estado dando pláticas en diferentes congresos, y siempre con temas de actualización y tratamientos también más oportunos. La invitamos a participar en nuestro tema del día de hoy, que se llama Neuritis óptica, manejo multidisciplinario en el paciente pediátrico. Es un tema que, aunque no veamos tan frecuente, sí quisimos darle la importancia respecto a cuál es el manejo ideal que se le tiene que dar. Las Neuritis ópticas en los adultos, bueno, son cuestiones de etiología algo diferentes a los niños. Y sí, sobre todo, saber qué tipo de estudios son los que tenemos que pedir y en qué momento debemos de derivar al servicio de Neurología Pediátrica, para lo cual también tenemos como invitada a una neuróloga pediatra con la que yo tengo el gusto de trabajar, que es la doctora Isiú Cabrales, que yo creo que también ya no va a tardar en conectarse. Entonces, vamos a actualizar ahorita el link para ella, para que pueda ingresar también, y para que nuestras dos doctoras nos den sus puntos de vista, tanto de oftalmología como del punto de vista de Neurología Pediátrica, en qué momento derivar, cuál es el mejor tratamiento, en qué debemos de pensar, qué síntomas asociados, sistémicos, tenemos que buscar en un paciente con una neuritis óptica, ya que algunas veces no suelen venir aislados, se pueden venir con algunas otras cosas que no sean muy floridas, que no sea un cuadro muy florido, o que incluso la misma neuritis óptica pudiera ser el inicio de alguna otra enfermedad sistémica más severa. Entonces, sí me gustaría pedirle a la doctora Sara Carrillo que nos haga favor de leer el acta de la sesión pasada. Por favor, doctora Sara. Hola, buenas noches a todos. Bueno, siendo las 20.30 horas del miércoles 4 de agosto del 2021, sería por iniciada la quinta sesión del año de la Sociedad de Ophthalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, que se lleva a cabo vía plataforma virtual. Se dio la bienvenida por parte de la doctora Sandra Lizardo Partida Calderón. Esa noche contamos con la participación del doctor Fernando Pérez, quien nos habla sobre las técnicas de sacoaspiración contra técnicas con mi director, ya sea vía córnea clara o vía par plana, con la tendencia a la hipocorrección acorde a la edad, y cómo permanece esa tendencia. Habló de las mayores complicaciones con lente intracular y la mayor tasa de reoperaciones, así como la polémica que implica dicha técnica, los casos especiales en ojos con córneas pequeñas u otras alteraciones asociadas, y cómo la técnica vía par plana tiene ventajas como menor opacificación y menor inflamación, además de hablar sobre el implante secundario del lente y la importancia de dejar un remanente capsular para la colocación de dicho lente intracular, además de tomar la medición de mínimo 10 milímetros de diámetro corneal para poder colocar un lente intracular. Y además, siempre tratar de poner el lente en la bolsa capsular. Además, contamos con la participación del doctor Alfredo Lizarraga Corona, quien nos habla de que siempre hay reglas que se deben de respetar en la cirugía de catarata pediátrica, y eso determina el abordaje que vamos a tomar. Habló del uso de triamcinolona intravitrea de forma rutinaria para evitar remanentes de humor vitro y la obstrucción del eje visual en tendencia a cápsulas vígidas o simosis de la cápsula, además de la aplicación subconjuntival al terminar la cirugía. Hace mucho hincapié en no tenerle miedo a los esteroides tópicos. Los miembros de la mesa directiva agradecen a nuestros ponentes por su valencia de participación y a los invitados por su asistencia, finalizando la quinta sesión en conjunto del año 2021. ¿Se aprueba el acto? Muy bien, muchas gracias, doctora Sara, yo creo que sí. Si pueden comentar, por favor, si se aprueba el acto, pero yo creo que sí. Adelante. Muy bien. Entonces, muchas gracias. ¿Doctora Cristi, ¿está lista? Sí, lista. Ok, excelente. Entonces, vamos a empezar con ella y enseguida pasamos con la doctora Izu Carvales que también ya está aquí con nosotros, ¿sí? Entonces, adelante, doctora Cristina. Le puse aquí en compartir pantalla, pero me aparece que no puedo hacer esa función mientras otro participante está compartiendo. Le puse a ver si ahorita me habilitan para yo compartir mi pantalla. Le voy a poner otra vez, a ver si por ahí Odin nos está escuchando. Ya, aquí la tengo. Perdón. Ahí está. Sí se ve todo, ¿verdad? Sí, sí, se ve bastante bien. Comenzamos. Entonces, miren, yo voy a enfocarme como en los hallazgos que decía mi compañera Sandra en diagnosticar y ver si hay algún síntoma o signo clínico que se agregue a esta neuritis óptica porque eso nos va a dar la pauta para saber a lo mejor o tener idea con cuánta urgencia tenemos que derivar y a qué subespecialista, ¿no? Entonces, dentro de las generalidades, como siempre decimos en pediatría o en las cuestiones pediátricas más bien, los niños no son adultos chiquitos. Entonces, la verdad es que la variabilidad de la presentación de una neuritis óptica sí es grande, aunque las partes fundamentales se mantienen como criterios en ambas grupos etarios, pero sí hay unas diferencias significativas que vamos a ver a continuación. Hirons y Lyle describieron por primera vez en 1959 la neuritis óptica como una entidad que tenía muchas diferencias de una neuritis óptica del adulto, ¿de acuerdo? Es más en el género masculino a diferencia de los adultos que se presenta más en el género femenino, aunque estas variabilidades también dentro de la infancia y la adolescencia van a variar. Es decir, no, tampoco es lo mismo una neuritis óptica en un adolescente que en un niño de 5 años, 6 años, ¿de acuerdo? O sea, inclusive dentro del grupo que estamos hablando hay variabilidades, pero voy a comentar pues las que están como dentro de este grupo. Voy a poner mi cronómetro porque luego me paso. Denme un segundo. Luego, los prepuberales, como les comentaba, o adolescentes pueden también comportarse distinto y ya sabemos que pues las etiologías van a variar mucho y no va a ser en el caso de los adultos que la esclerosis múltiple es la etiología o el factor o la enfermedad más asociada a neuritis óptica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 25% de los síntomas desmielinizantes en los niños se van a presentar como una neuritis óptica, por lo cual también es súper importante el abordaje y los estudios que solicitemos y que le vayamos ganando tiempo al tiempo y a los síntomas para poder realizar un diagnóstico oportuno. Además, vi que algunos de los participantes y ustedes también panelistas pues están dentro de instituciones y sabemos que muchas veces pensamos que va a ser raro encontrar ciertas enfermedades y nos encontramos con que es más frecuente de lo que pensamos o de lo que incluso leemos. La definición en general de una neuritis óptica clínica es que va a haber baja visual, dolor a los movimientos oculares, discromatopsia o alteración de la visión a los colores. El aspecto del nervio óptico puede ser normal o puede ser edematizado o con algunas otras alteraciones en la cabeza del nervio óptico y vamos a tener otros hallazgos en el campo visual. Todo esto va a variar en la edad pediátrica ya que por ejemplo algunos niños pues no se quejan de dolor o no dicen que no ven por qué andan viendo con el otro ojo, aunque también la bilateralidad y estos síntomas van a ser variables. Ahorita vamos a como desmenuzar cada uno de estos síntomas. ¿Qué es lo diferente o qué con frecuencia se reporta diferente a lo que se presenta en adultos? La bilateralidad, el edema de disco, la respuesta rápida o la recuperación más rápida que los adultos y una baja tasa de conversión, de conversión aquí a una enfermedad desmilinizante. Igual les repito, es diferente dentro del grupo pediátrico un niño de 5 años que un adolescente de 13 años. Entonces es más frecuente que sea bilateral la neuritis óptica en un niño, es más frecuente que haya edema de disco o que esta neuritis óptica sea anterior. En los adultos recordemos que un tercio se puede presentar como anterior, un tercio como retrovulvar y un tercio como una neurorretinitis. Aquí en los niños se han reportado series que hasta el 50% se presenta bilateral y con edema de disco. Igual, como les digo, con variables por la edad. La respuesta rápida, incluso sin tratamiento, pues se llegan a recuperar rápido. Sin embargo, hay que definir bien la sospecha etiológica para ver más adelante no solo la tasa de conversión que pueda tener otra enfermedad, sino la tasa de residiva de una misma neuritis óptica que aunque parece no dañina en un inicio, el edema del disco óptico va a dar lugar a un adelgazamiento a largo plazo dependiendo cuánto tiempo el nervio esté edematizado. Dentro de la exploración neurooftalmológica pediátrica, bueno, en la primera imagen no puse a un niño, pero quise poner el ejemplo de una tablita de visión baja porque sí tenemos que tener presente que a veces pues solemos reportar mucho como percepción de movimiento de manos o cuenta de dos y tenemos ya herramientas que nos ayudan a objetivar más la agudeza visual para que quede como sentado y sea más también objetiva la evolución hacia si hay una mejoría o no. Y esto mismo se puede hacer con diferentes optotipos dependiendo de la edad del paciente, se identifica números y no se lo sabe, hay figuritas que se pueden realizar y se pueden hacer la conversión de la visión de acuerdo a la distancia que nosotros utilicemos entonces la verdad es un hábito que he tomado en los últimos meses porque creo que así se puede hacer más objetivo y serio tanto el diagnóstico como el seguimiento de los pacientes después del tratamiento también. El Ishihara que también hay herramientas que se pueden utilizar en los niños, o sea, no podemos decir es que esto no lo podemos explorar en los niños, es que esto no lo podemos explorar. La verdad es que yo creo que todo se puede explorar haciendo como la empatía con el paciente aunque sabemos que a veces pues pacientes con encefalitis o con otras alteraciones pues van a estar irritables y va a ser difícil pero no imposible explorarlos, hay que tratar de no invadirlos y de explorar lo que ellos nos muestran. Si está llorando y le veo de repente el fondo de ojo pues hay que empezar por ver eso, o sea, no queramos someter a un orden que nosotros tenemos ya por sentado a un niño de tres años que hay que explorarlo que igual que un adulto, obviamente no pero hay que tratar de explorar todo. También veo, he visto últimamente varios adolescentes con este tipo de diagnóstico y podemos enfatizar más como les decía en objetivar más nuestras alteraciones. Si bien el Ishihara es un método que es el más sensible para detectar distromatopsias por ejemplo al rojo o verde para determinar más qué tipo de distromatopsia es tenemos el Password D15 que es bastante rápido y que aún con bajas visuales se puede realizar este estudio porque en teoría el tamaño de estos como etapitas mide dos grados entonces aunque el paciente tenga un deterioro campimétrico o visual importante se podría llegar a hacer el Ishihara no se usa como una herramienta que sea tan confiable cuando el paciente ve menos de 20, 100 o 20, 200 porque va a estar afectado porque el paciente no ve no porque tenga distromatopsia entonces hay que tener también bien claro esos conceptos. También me he encontrado con pacientes adolescentes que les he hecho el Ishihara y que tienen una neuritis unilateral y que sale que tiene distromatopsia o no ve los colores de los dos ojos hay que tener en cuenta que también podemos tener alteraciones que ya estaban o sea encontrarnos un niño que tenga una deuteranomalía o una protanomalía o una deuteranopsia o protanopsia y que también de repente le dé una neuritis óptica ¿de acuerdo? o sea hay que interrogar bien y hacer bien la historia clínica. Los colores están conformados por estas características si decimos a veces es que en mi consultorio yo no tengo un Ishihara no tengo un hardware es y muchas veces en la cuestión pediátrica se tienen a la mano objetos medianos que sean o que irradien esta saturación este brillo y este matiz de color sobre todo utilizamos los rojos y los verdes porque están muy saturados entonces el niño puede tener a lo mejor menos atención con uno de los dos ojos o puede referir ya o estar en edad de referir si está más opaco dicho estímulo u objeto y bueno tenemos un ejemplo de cómo se esquematiza una cuestión patológica de discromatopsia en su lado izquierdo de la pantalla lo normal sería que tuviéramos un círculo dibujado ya que tienen que estar en orden el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 15 ¿de acuerdo? y por un lado se ve aquí en el lado izquierdo que tiene una protanomalía si se fijan pues están como hacia ese lado del protanomalía las rayas y del otro lado del ojo derecho tiene trazos que no nos dan una patología precisa o una preferencia por deután protán o tritán esto puede ser en patologías adquiridas yo pensaría que el del lado izquierdo es una patología congénita ¿por qué? porque el infarbor siempre le va a salir igual y es altamente reproducible no lo haría tan perfecto una persona que acaba de adquirir una discromatopsia por otro lado pasamos a las pilas que hay una neumotecnia que me gusta para algo rápido que es pinla que son pupilas isofóricas normorreplécticas a la luz y a la acomodación ¿qué buscamos aquí en caso de neuritis ópticas unilaterales? un defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus Gun dicha pupila se refiere a cuando nosotros el fotomotor está presente ponemos la luz en un ojito hay una constricción ponemos la luz en el otro ojito hay una constricción y después alternamos el ojo afectado tiene su aferencia o su percepción afectada entonces esa conducción va afectada va a hacer que cuando pasamos nuevamente la luz a ese ojo afectado abra entonces la pupila va a tener una respuesta paradójica o patológica a esta luz eso es un defecto pupilar aferente relativo que es altamente sugestivo de una neuritis óptica se llama DPR o se abrevia DPR la R se refiere a relativo porque cuando es unilateral es relativo esa pupila o ese daño pupilar al otro ojo entramos en cuestión de controversia en los niños o en los adultos también cuando es bilateral porque hay quienes dicen que no existe un defecto pupilar aferente relativo bilateral esto es cierto en cuestión literaria literal no puede ser relativo bilateral porque relativo es relativo al otro ojo pero si puede haber una pérdida de la aferencia bilateral que se note en las pupilas pero que sea simétrica entonces yo cuando encuentro eso en un niño lo describo así hay una respuesta paradójica a la luz bilateral ¿por qué? porque los dos ojos están afectados casi siempre gana la respuesta del ojo que mejor ve bueno y nada más el ejemplo del músculo esfínter de la pupila enervado por el parasimpático y del dilatador de la pupila por el simpático las pupilas las vamos a explorar primero bilateral o sea con una luz con una fuente de luz que sea de frente y en medio para ver la simetría hay que explorarlas con la luz prendida y apagada entonces exploramos que sean simétricas si encontramos alguna anisoporea o algo ya nos vamos a un poquito o otro no voy a entrar en detalles de ese tipo de cosas porque el objetivo de esta plática entonces es buscar el defecto pupilar aferente relativo o una respuesta pupilar a la luz anormal sin que la consideremos una alteración fotomotora recuerden porque ese sería un defecto pupilar eferente no aferente por otro lado decimos bueno qué tan pequeño o grande puede ser la persona o qué tanta visión puede tener para realizar un campo visual en mi consultorio cuento con una optometrista que es campimetrista también y que realiza estudios hemos realizado campos visuales el niño más chiquito tiene cuatro años no es lo más fácil pero es posible y puede ser confiado entonces es súper importante tener esa herramienta en caso de que la agudeza visual del paciente lo permita y su cooperación lo permita pero también el explorador debe de ser o el operador debe de ser experto en dicho campo o sea los campos visuales cinéticos son los preferidos para valorar cuestión neurológica ¿por qué? porque son muy fáciles de realizar para el paciente y no son tan cansados como una campimetría estática para un niño claro que también se pueden realizar tienen un valor y un peso demasiado importante pero el rey de la localización es el campo visual cinético ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo los campímetros estáticos contamos con estrategias que ya están automatizadas y no podemos aplicar esto en un niño porque por ejemplo a veces en los niños nos fijamos por el otro lado del campímetro si está volteando a ver al frente o sea estamos como muy pendientes de eso o si el niño empieza a voltear a ver los estímulos pues sabes que los está viendo y eso en un campímetro estático nos aparecerían como pérdidas de fijación es por eso que también en la cuestión neuro-optalmológica pediátrica le encuentro mucha utilidad al campímetro cinético les presento esta diapositiva porque es una campimetría cinética normal hechas con estímulo 3-4-E y 1-4-E las manchas ciegas están normales entonces esto es lo esperado el número el tamaño de los estímulos es igual que en un campímetro convencional estático y miren este es un niño que tiene 6 años y tiene una creo que un cráneo y sale su defecto y temporal y eso no es el caso solo quería representar que también les podemos hacer campo visual a los niños este es un niño de 8 años que fue enviado de Ciudad Guzmán por baja visual del ojo derecho el ojo estaba en NPL este campo visual que está a su derecha es después de recibir tratamiento por parte de neuropediatría el ojo izquierdo siempre se encontró normal si se fijan y el ojo derecho después del tratamiento esto me parece que fue un mes después del tratamiento si se fijan hay un aumento de la mancha ciega que la verdad es que se podría considerar un espotoma seco central porque alcanza a tomar la mancha ciega y llegar hasta el centro aunque respeta como un poquito la mitad del centro visual y tiene una reducción de la periferia con el estímulo 1-4 a este paciente se le dio el seguimiento con sus campos visuales su refracción y todo porque aparte este paciente también tenía una ametropía importante tenía creo que 4 de astigmatismo en ambos ojos entonces en un inicio se pensó que podía ser bilateral porque el ojo izquierdo la verdad es que tampoco veía nada bien sin embargo vean la asimetría y el ojo izquierdo pues estaba todo normal no tenía datos de disfunción del nervio óptico si uno le ponía su refracción corregía a 20-30 20-20 no recuerdo en este momento no tenía discromatopsia la pupila se encontraba bien entonces de ahí podemos por ejemplo en un niño si no nos sabe decir tanto invagar en estos aspectos en esta exploración y ya tenemos mucha parte del diagnóstico y este tuvo una respuesta una buena respuesta al tratamiento después completó su campo visual nada más que la verdad es que no encontré los campos subsecuentes pero solamente le quedó de secuela un ligero aumento de la mancha ciega y una reducción con el estímulo 1-4 de la periferia este es otro ejemplo de como un caso típico de escotoma secocentral que es lo que más encontramos en cuestión de neuritis óptica en los adultos porque en los niños podemos ver la verdad es que desde un campo amaurótico o sea que no encontremos la isla de visión aunque el niño refiera a ver la luz hasta una reducción así concéntrica mitades ahorita les voy a presentar una paciente o el campo visual de una paciente que de hecho es de la doctora Sandra Partida que nos hizo el favor de enviarnos para realizar el campo visual que ahorita les voy a comentar en el caso de esta diapositiva este campo visual ojo derecho normal ojo izquierdo campo visual cinético la periferia está hecha con un estímulo 5 si se fijan en la parte inferior viene en una rayita en rojo estímulo 5 ¿de acuerdo? entonces la isla de visión con estímulo 5 es un poquito más grande pero con estímulo 3 que en este caso es el verde por eso nos tenemos que fijar en de qué tamaño es cada la escalada la escala de colores no sino la clasificación de tamaño por color si nosotros le hiciéramos a esta persona un campo visual no sé 24-2-32 pues nos sale todo negro ¿por qué? porque o nos sale una islita de visión inferior ¿por qué? porque eso es el campo que valora no es para lo que está hecho es para lo que sirve y está bien sin embargo tenemos una periferia mayor tenemos que moverle también a los estímulos tenemos que aumentarlos disminuirlos aumentarles el brillo disminuirles el brillo para ver qué tan profunda es la alteración del paciente y si nos puede localizar este es el paciente es la paciente es una niña de la doctora Sandra y que la verdad ese caso estuvo bastante interesante porque también me parece a ver si al ratito nos cuenta que no tuvo olor fue únicamente la baja visual y la niña así literal decía pues que no veía la mitad ¿verdad? se manejó con esteroide y después creo que le hicimos campo de control ahorita no recuerdo también a ver si nos comparte la doctora Sandra y recuperó su campo visual creo que le habían hecho un campo visual estático y hasta estábamos pensando que tuviera algo quiasmático ¿por qué? porque estaba perdida la mitad temporal pero si se fijan esta raya diagonal está muy diagonal no está vertical cuando es algo quiasmático realmente hay un respeto así pero exagerado de la línea media vertical entonces sí pues una neuritis nos puede hacer cualquier defecto prequiasmático y más en los niños entonces este campo visual me pareció así muy geométrico y muy bonito y que también pues que tuviera una buena resolución se le hizo resonancia magnética la cual según lo que recuerdo estaba dentro de parámetros normales se hace como protocolo ¿por qué? por la urgencia del envío o de conocer la etiología o de saber qué tratamiento le vamos a dar hay que buscar hallazgos porque tiempo de cerebro así como dicen en los adultos con EBCs tiempo de cerebro también en los niños tiempo de cerebro porque si sí tienen alguna enfermedad desmilinizante autoinmune subyacente vasculitis etcétera pues se va a ir acabando no nada más por la neuritis sino por otros síntomas entonces de forma protocolaria la verdad es que con un niño de neuritis óptica yo siempre pido una resonancia magnética contrastada con ciertas secuencias estas dos imágenes de resonancia magnética de la parte superior que observan son del niño que les presenta el campo visual y el nervio óptico superedematizado que es el ojo derecho miren en el lado izquierdo la resonancia magnética coronal en T2 como se observa el nervio óptico derecho de mucho mayor volumen este y congestivo y en este en el FLIR que está en su lado derecho tiene diferentes lesiones hiperintensas este en la sustancia blanca este niño al final tuvo el diagnóstico de una encefalomielitis diseminada aguda y fue tratado por neuropediatría teniendo tanto seguimiento por parte de neuropediatría como conmigo y esto el mismo día que lo vi y me comuniqué con neuropediatría para presentarle el caso para decir oye qué le voy pidiendo qué le vamos haciendo ¿por qué? porque tiempo de cerebro y nosotros haciendo el diagnóstico podemos acortar cosas y otra cosa muy importante es que siempre tenemos que tener una imagen porque por ejemplo si es una neuritis bilateral y los dos nervios están enematizados y el niño no ve tan mal y no tiene disfarmatopsia la verdad es que hay que descartar una lesión compresiva o un tumor entonces es súper importante que nosotros para poder como hacer bien la derivación si es urgente o no urgente para saber con quién enviarlo entonces es importante que sepamos ver en general una resonancia magnética identificar los hallazgos de una neuritis óptica etcétera como el gran padre de muchas entidades en el tratamiento son los esteroides siempre solicito exámenes generales que incluyan BH química sanguínea tiempos de coagulación por si el niño tiene que ser sometido por el neuropediatra a una punción lumbar pues ya se tengan los tiempos de coagulación que también son requeridos para dicho procedimiento entonces nosotros podemos ayudarle a nuestros colegas que tanto nos ayudan los neuropediatras para que podamos acelerar el proceso del protocolo del abordaje diagnóstico otra cosa que está muy de moda es el OCP sin embargo esto la verdad es que le encuentro mayor utilidad en pacientes que no tienen muchos síntomas o sea porque no lo considero un estudio que urgentemente lo vaya a hacer o así sino para el pronóstico o para en casos de diferenciación en ocasiones de un pseudopapileadema de un edema real que hay algunos hallazgos en el OCP que nos ayudan para discernir estas dos cosas o también en pacientes con hipertensión intracranial idiopática se puede utilizar para el pronóstico otra cosa que les iba a comentar ahorita que avancemos en las diapositivas para ver si sale por ahí derivación oportuna versus el tratamiento a esto me refiero no que nosotros vayamos a tratar a todos ni mucho menos tenemos que actuar en equipo pero también hay que conocer cuáles son nuestras posibilidades que podríamos darle al paciente de aquella que llega con nuestros colegas hay que tomar en cuenta obviamente los recursos del paciente porque a veces aunque queramos hacer muchas cosas no se puede o no es posible el tiempo de evolución una neuritis óptica en su historia natural va a durar edematizado el nervio alrededor de 6 semanas la verdad es que no nos podemos tomar como de venga en un mes con su resonancia magnética ¿por qué? porque tampoco los estudios la verdad es que son para hacer el diagnóstico el diagnóstico de neuritis óptica como siempre lo digo en mis prácticas es clínico la resonancia la pedimos como parte del protocolo diagnóstico para detectar alguna enfermedad subyacente o apropiada o perdón relacionada es prioritario el envío a neuropediatría de preferencia la verdad es que ya teniendo imagen por lo que les comentaba de la bilateralidad de a veces las tumoraciones que si hay en todo caso tendríamos que enviar con neurocirugía y considerar la afección de más de un órgano como lo comentaba la doctora Sandra partida al inicio de la plática es súper importante porque si vemos al paciente que viene caminando de lado que está sonoliento que está irritable que sus papás dicen que está irritable porque muchas veces hay este tipo de cambios de actitudes en los niños hay que pensar más en una encefalitis hay que pedir rápido la imagen hay que hablarle rápido al neuropediatra y lo que también les decía en cuanto a que a veces nosotros podríamos iniciar el tratamiento con esteroide es que yo siempre pido también laboratoriales para descartar alguna infección porque aunque muchas veces ocurre en el contexto de algo para infeccioso que es algo inmunomediado siempre me fijo que la VIH esté normal no tenga datos de infección porque los bolos lo que sí podrían empeorar es un proceso infeccioso entonces tengamos en cuenta también que una meningitis también nos puede provocar una edema de discos ópticos obviamente el paciente va a tener fiebre y otros síntomas que si tiene un absceso va a estar focalizado por eso es tan importante la imagen la clínica y los estudios que elijamos tomar ¿de acuerdo? entonces hay que tomar en cuenta que el tema de papila no es igual a neuritis óptica también hay papilitis en niños también hay papiloflevitis también hay drusen también hay cráudedisco discos ópticos apiñonados también existe la mielinización de fibras nerviosas las papilas oblicuas y aunque un niño tenga una papila normal si sus pupilas no funcionan bien si no está viendo bien y no mejora con su corrección óptica entonces sí puede tener una neuritis óptica aunque yo veo una papila normal y aunque ya yo misma haya comentado que es mucho más frecuente en niños las papilas edematizadas otra cosa que quería comentarles es que en esta época de pandemia la verdad es que la neuritis de niños para infecciosas también son mucho más frecuentes y que todo esto está siendo un desajuste en cuestión inmunológica y que hay mucha detección de enfermedades autoinmunes que son desencadenadas probablemente por algún efecto de COVID en el sistema inmunológico entonces también es súper importante a tomar en cuenta en estos casos esto solamente quiero comentar en cuanto a la diferenciación de edema y pseudopapiledema en la primera foto del OCT está el signo de la B o la apertura no sé si se alcanza a ver mi cursor en sus pantallas pero lo voy a señalar como si estuviera líquido aquí esto es un verdadero edema y además hay más de tres segmentos seguidos en la gráfica que nos muestran fuera de parámetros normales el nervio óptico con edema entonces esto sería un edema real hay discos ópticos pequeños o con drusen o apiñonados que pueden tener estas imágenes que se llaman Bumpi Lumpi y si se fijan aunque aquí hay límites normales el nervio óptico solamente es en un segmento hay que fijarse también obviamente en todos los demás parámetros del OCT no está el signo de la B o sea no está despegado de este lado ni de este lado el borde de la retina y entonces esto sería un pseudopapil edema que habría que fijarse también súper bien en los síntomas del paciente porque si yo veo este nervio así de entrada pues la verdad es que yo consideraría que si tiene pues una alteración ¿de acuerdo? los diagnósticos diferenciales que la expertísima es la doctora Xiu solamente los voy a mencionar en este caso pongo post viral o vacunación porque es muy frecuente que sea esa teología en los pacientes pediátricos pero también hay que tomar en cuenta las alteraciones como encefalomielitis diseminada aguda esclerosis múltiple neuromielitis óptica que bueno yo hasta ahora no es algo que encuentro tampoco tan frecuente pero ya tengo dos pacientes adolescentes uno de 13 y uno de 11 con neuromielitis óptica con anticuerpos antiacoporina 4 positivos los antimog las infecciosas para infecciosas y tóxicas ¿de acuerdo? ahora como les decía ¿qué solicitar? de entrada yo les solicito lo que ustedes ya les comenté si el paciente tiene un poquito más de recursos la verdad es que de una vez por las otras patologías estaría bien de acuerdo a la bilateralidad la afección que sospechemos y hay otros datos acompañantes solicitar ANCAS ANAS antiacoporina 4 MOH ¿de acuerdo? yo creo que esto si lo consultaría primero con el neuropediatra porque aparte son estudios que son bastante más caros y PPD la resonancia magnética yo la solicito con contraste con atención al nervio óptico cortes coronales finos T1 T2 flair supresión grasa difusión y 3D volumétrico y envío obviamente a neuropediatría si antes yo puedo ver la imagen y encuentro una masa lo envío con neurocirucción y estos son otros datos a largo plazo que luego sobre todo se utilizan en pacientes adultos o en adolescentes porque ya sabemos que el OCT está hecho estandarizadamente comparado con adultos a partir de 18 años por eso cuando pedimos un OCT en un paciente menor de 18 años nos lo entregan todo blanco porque no es comparable tenemos que fijarnos mucho en los grosores y no está totalmente confiado que esto es se ha puesto muy de moda en enfermedades desmilinizantes para saber su progresión sobre todo el complejo de células ganglionares que lo que nos toma en cuenta es la capa de fibra nerviosa la capa de células ganglionares la capa plexiforme interna tratamiento bueno nada más para mencionar uno de los que yo utilizo porque la verdad es que si el paciente requiere inmunoglobulina plasnoféresis o alguna otra cosa el rey encargado es el neuropediatra de acuerdo entonces en cuanto a los bolos de esteroide que a veces si los vamos iniciando se maneja de 20 a 30 miligramos por kilo por 3 a 5 días opinión de expertos en cuanto a enfermedades desmilinizantes es que si está afectado en nervio óptico en cerebelo o médula la recomendación es 5 días de acuerdo de acuerdo a la etiología subyacente se extiende o no el manejo con esteroide vía oral y bueno eso sería todo de mi parte si hay alguna duda yo creo que igual al final vemos sus comentarios y no sé si seguimos con la doctora muchas gracias muchas gracias doctora Cristina muy completa su plática muy didáctica en cuanto a qué es lo que tenemos los pasos que tenemos que seguir algunas duditas que sí me gustaría aclarar y que precisamente han estado saliendo de las personas que escuchan la plática y sí me gustaría pues continuar con la doctora Ixiu que yo creo que ya está aquí con nosotros ya lista con su ponencia doctor Ixiu hola ya lista gracias excelente entonces adelante por favor igual me parece de que no puedo compartir a ver dime ayuda con eso por favor listo vuelvo a intentar muchas gracias ya está ahora sí listo gracias bueno pues buenas noches muchas gracias por la invitación y bueno muy completa la presentación de la doctora Cristina Mallorquin y aquí lo principal es el el manejo en equipo en estos casos yo soy neuróloga pediatra en neurología pediátrica los casos que nosotros vemos como neuritis óptica o que nos derivan la realidad es que muchos tienen algunos otros datos que los niños son muy sutiles y que nos hacen diagnósticos diferenciales que implican muchas situaciones a largo plazo e inclusive a corto plazo entonces el objetivo de esto va a ser la neuritis óptica y los simuladores si bien en la edad de adultos como decía la doctora Cristina pues los niños son de verdad otro mundo en cuanto a las manifestaciones la exploración física tenemos otra situación que los criterios para neuritis óptica y para todas otras enfermedades desmielinizantes se basan principalmente en datos clínicos para clínicos y radiológicos más sin embargo los paraclínicos y radiológicos tienen una muy baja especificidad entonces tú puedes ver lesiones o alteraciones desmielinizantes sin que sea específico de alguna patología y en la mayoría de ellos no tenemos una prueba definitiva y tenemos muchísimos diagnósticos diferenciales por lo cual casi siempre que vemos un niño con una enfermedad desmielinizante decimos ¿cuándo estudiar otras posibilidades? Aquí yo pongo algunos datos pivotes que a nosotros nos basamos y es primero ¿cómo lo vamos a hacer? identificar los datos clásicos de la patología que si el paciente tiene los datos clínicos clásicos no dudemos porque consideramos la neuritis óptica como una urgencia tanto neurooftalmológica y neurológica pero posterior a eso si son datos clínicos que podemos dudar o nos hacen pensar en un curso atípico tenemos que analizar las banderas rojas de cada paciente y así siempre descartar una mejor explicación de la condición aunque si bien para la neuritis óptica muy pocas veces es necesario realizar todas las pruebas que se sugieren para excluir otros diagnósticos siempre va de base un estudio de neuroimagen de cráneo y dependiendo de los casos de neuroeje o de columna y ahora ¿cuáles son los datos clásicos? si bien la doctora Mallorquin ya platicó de las características en su mayoría van a ser monoculares van a tener una pérdida de la visión central el dolor que en los niños como nos damos cuenta que tienen dolor la irritabilidad llegan los papás y te dicen ¿sabes qué? es que no deja de llorar o es un niño que dentro de su basal cualquier estímulo llanto, llanto, llanto y es un llanto inconsolable con la madre eso te habla de manera indirecta con un dolor papilitis o pupila con daño aferente que eso generalmente nuestros colegas oftalmólogos son los que nos refieren en esas situaciones y la valoración oftalmológica con pérdida de la visión a color en el 88% de los niños ¿qué es lo que pasa? que a pesar de que ustedes tengamos los datos clásicos de neuritis óptica en los pacientes entre 2 y 15 años hasta en un 15 a 20% de ellos van a tener afección binocular y un 15 hasta un 35% de ellos van a ser asociados a largo plazo a algún tipo de esclerosis múltiple aquí hay muchos diagnósticos diferenciales donde yo voy a mencionar algunos que son los que más frecuente vemos el primero la neuromielitis óptica los anticuerpos antivaina de mielina la esclerosis múltiple que hoy en día se decía que era una patología rara en niños pero que cada vez lo vemos con más frecuencia la teoría de por qué lo vemos más frecuentemente sugiere que es porque se ha investigado ahora más la sarcoideosis entre otras causas infecciosas lupus principalmente en niñas y otra que es las causas paraneoplásicas aquí dentro de los diagnósticos diferenciales lo más importante es qué datos son consistentes con esclerosis múltiple que es una de las patologías que nos causan mucha discapacidad en niños bueno las discromatopsias la oftalmoplegia y algún dato de mielopatía mielopatía en niños se refiere a alguna alteración en la médula espinal ya sea alguna parálisis o paraplegia y hemos visto niños que nos envían o se inicia un manejo para neuritis óptica pero que interrogando a los pacientes tuvieron un antecedente de ataxia uno o dos años previos entonces en los niños cuando se acompaña a neuritis óptica y algún dato de ataxia es muy sugestivo y tiene un valor predictivo positivo hasta de un 60 a 65% de que el paciente te va a hacer a largo plazo algún tipo de esclerosis múltiple si bien hay algunas otras causas como ya las platicaron aquí nos centramos principalmente en las infecciosas en niños meningitis como cualquier caso de encefalitis herpes virus es una de las más frecuentes que nosotros vemos que también afecta el nervio óptico y en esta época de pandemia cada vez hemos visto más pacientes con COVID positivo y manifestaciones de neuritis o algún tipo de neuropatía óptica hay varios estudios donde nosotros decimos ok ya nos los ven los colegas oftalmólogos inician el abordaje que si bien mencionó la doctora Cristina tenemos ciertas lesiones mediante resonancia magnética que son características o sugestivas de algunas enfermedades entonces todo paciente con neuritis óptica que se acompaña con lesiones corticales o subcorticales de tipo desmielinizante pues te sugieren un diagnóstico diferencial dentro del abordaje aquí se está en algunos artículos te mencionan que los pacientes que tienen con datos de neuritis óptica no se recomienda en todos hacer punción lumbar la mayoría de los estudios te recomiendan en menores de 15 años que aunque tú tengas un cuadro franco de neuritis óptica y un estudio de imagen normal se recomienda hacer una punción lumbar y aquí hago hincapié en los síntomas sugestivos de infección en los niños en su mayoría tenemos que interrogar cuadro previo de infección un mes antes y el estado neurológico donde va a haber irritabilidad alteraciones del estado de alerta o inclusive datos de encefalitis que se pueden manifestar solamente por cambios de humor alteraciones en el habla tienen que tener una punción lumbar dentro de esta punción lumbar además del citoquímico que podemos encontrar aumento de proteínas etcétera tenemos que tener en la mayoría ciertos tipos de anticuerpos pero fíjense que la mayoría son inespecíficos entonces 60-80% de especificidad en ellos que es un rango bastante amplio ejemplo los anticuerpos anti la proteína básica de mielina tienen una especificidad solamente del 20% la síntesis de inmunoglobulina de IgG tiene una especificidad del 20 al 36% y las bandas oligoclonales del 56 al 69% de ahí la importancia de que si en menores de 16 años es el primer brote es sumamente importante tener esto aunque la especificidad sea baja pero también hay que individualizar en los pacientes cuando les mencionaba de analizar las banderas rojas aquí es si la presentación es hiperaguda o si los síntomas son de corta duración en la edad pediátrica si bien en los pacientes adultos los trastornes isquémicos te van a presentar dolor el dolor va a estar presente en menos del 10% de ellos y entonces en estas lesiones o trastornos isquémicos la presentación del cuadro es hiperagudo los infartos medulares y hay otro que nosotros vemos principalmente en niñas que es la migraña si nosotros tenemos un cuadro que precedió cefalea pérdida de la agudeza visual con una recuperación y esto tiene recaídas durante el día o en las últimas dos o tres semanas y tienen antecedentes de migraña en la familia tenemos que pensar en esta situación obviamente previo a la valoración de oftalmología y hay algunas enfermedades psiquiátricas que eso obviamente lo dejas por descarte pero hemos tenido niños que han tienen depresión tienen algunos otros trastornos neuropsiquiátricos y ellos de verdad es que si te dicen no veo no veo obviamente agotas todas las posibilidades se valora por oftalmología no encuentra lesión alguna resonancia y entonces de última instancia tendrás que valorar alteraciones psiquiátricas cuando refieren a que a trastornos cognitivos imagínense que le lleva a la consulta a un paciente con algún grado de parálisis cerebral y que este paciente finalmente cómo se va a manifestar una neuritis óptica que también las tiene irritabilidad y falta de seguimiento visual en estos niños no es como se encontraba una prevalencia de realmente si qué tanto lo presentan pero hubo un estudio de una valoración de 115 niños con parálisis cerebral con antecedentes de enfermedades desminerizantes y encontraron alteraciones por lo menos en la exploración neurooftalmológica sugestivas de neuritis óptica y por imagen en algunos de esclerosis múltiple dentro de las banderas rojas aquí pongo una de las patologías más frecuentes que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial que es la neuromielitis óptica donde el primer cuadro va a ser un cuadro de neuritis óptica y que a veces de las 24 a las 72 horas los pacientes empiezan a tener datos de una mielitis mielitis entonces puede ser una parálisis puede ser una hipoestesia y que estos se van a presentar también por ejemplo con náusea hipointratables hasta un 17 al 43% que este puede ser un dato importante para ustedes para saber si el paciente va a tener algún tipo de neuromielitis y qué tan urgente tienes que pedir un estudio de neuroimagen narcolepsia esto es por la situación o la localización de los receptores de la anticorporina 4 en donde te da una síndrome del área postrema que te da náusea hipo y narcolepsia el cuadro de la neuromielitis óptica generalmente es polifásico y los anticuerpos tienen una sensibilidad del 75% y una especificidad del 91% como la mayoría de las enfermedades desmielizantes van a tener ciertos criterios entonces aquí para nosotros diferenciar de una neuromielitis óptica de una neuritis óptica la exploración física principalmente los datos de mielitis y que mediante un estudio de neuroimagen vas a encontrar lesiones desmielizantes en por lo menos tres segmentos vertebrales y que estos estudios de resonancia no tengan los criterios de esclerosis múltiple hablándose un poquito de diseminación en el espacio diseminación en el tiempo y la localización que tienen localizaciones muy específicas los que tienen anticuerpos antiacuaporina 4 es porque prácticamente a nivel de todo el bulbo del cuarto ventrículo y del tercer ventrículo y de los tálamos tenemos receptores de acuaporina 4 es una máxima expresión y cuando tenemos anticuerpos de ahí es que la mayoría de las lesiones que tú vas a ver van a ser alrededor del cuarto ventrículo no sé si se alcanza a ver el cursor alrededor del cuarto ventrículo parte del tálamo y en el tallo cerebral la lesión mediante la resonancia magnética en la columna cerebral tiene una sensibilidad y una especificidad del 83 al 98 por ciento respectivamente porque es importante mencionar esto con ustedes porque al final la doctora Cristina Mayorquín dijo algo del tema de multidisciplinar y de que todos deberíamos de tener la habilidad tanto nosotros como neurólogos pediatras de hacer una exploración oftalmológica por lo menos básica y ustedes tener la habilidad de reconocer ciertas lesiones desmielinizantes en sistema en neuroimagen para poder hacer la derivación correspondiente hay otras enfermedades que se consideran como banderas rojas y decir si ustedes la detectan pues no pensar de primera instancia en una neuritis óptica y no iniciar tratamiento hasta no tener algún abordaje respectivo la doctora Cristina les comentó ANCA ANCA ANAS que son muy importantes porque hay algunas enfermedades autoinmunes que te dan síntomas similares a neuritis óptica por ejemplo lupus el síndrome de Sjogren y estos datos importantísimos que te van a diferenciar son los datos de encefalopatía encefalopatía entonces son alteraciones del estado de alerta y alteraciones del glasgo cefalea crisis convulsivas y algún dato de neuropatía periférica y aquí es muy importante los datos sistémicos cuando nosotros tenemos un paciente además de la exploración física neurológica completa es importante revisar la piel y revisar algunos estigmas cutáneos que te sugieran alguna otra enfermedad autoinmune y bueno como es el caso de los anticuerpos antimox si tenemos lesiones a nivel medular tenemos que enviarlos en la edad pediátrica cuando ustedes tienen un antecedente de infección y que ustedes tienen un paciente que llega con irritabilidad de tres días previos después estuvo con un cuadro neurológico normal y tienen datos de una neuritis óptica y crisis convulsivas estos pacientes se deben de sospechar en una ADEM que es una encefalomielitis diseminada aguda yo creo que de los pacientes que hemos tenido y hemos manejado en conjunto son muy pocos en niños por lo menos los que tienen una neuritis óptica pura y en su mayoría se ha asociado a un EMDA o algún tipo de esclerosis múltiple y aquí pues tenemos ciertos criterios que hay que identificar la encefalopatía pero que estos eventos también del tema de la disminución de la agudeza visual van seguidos de una mejoría y posteriormente una recaída y estos pacientes no deben de tener algún antecedente de alguna otra enfermedad desmionizante y el dato pivote en este tipo de patología son la fluctuación de los síntomas si llegas en ustedes a tener un paciente y solicitan un estudio de resonancia magnética y encuentran estas imágenes que son imágenes esta es una resonancia magnética es un T2 flare en un corte axial donde podemos ver imágenes hiperintensas difusas corticales en la región parietal bilateral que son asimétricas pero que también en la que tenemos en medio también vemos subcorticales a nivel del globo pálido y parietal temporal estos pacientes se deben de sospechar en una encefalomielitis diseminada aguda también la podemos encontrar lesiones a nivel del tallo aquí dentro de las banderas rojas que yo les mencionaba entonces los síntomas corticales prominentes o sea de encefalopatía y la cefalea nos hacen sospechar siempre de alguna enfermedad de tipo EMDA ya que en la esclerosis múltiple y en la neuritis óptica es sumamente raro estos datos entonces si tenemos encefalopatía infartos isquémicos microhemorragias y realizamos una punción lumbar y la encontramos con hiperproteinorraquia o proteínas elevadas entonces tenemos tenemos que pensar en EMDA y otra de las patologías aquí voy a hacer mucho hincapié en que cuando nosotros tenemos un paciente pediátrico con una neuritis óptica se dice que tiene un riesgo del 25 al 35% de desarrollar esclerosis múltiple al lapso de 3 a 4 años y entonces en una de las charlas que se dieron y un artículo que publicaron decían bueno que tanto es que es la frecuencia muy baja de esclerosis múltiple o que realmente no se da un seguimiento a largo plazo de estos pacientes entonces aquí se ha detectado cada vez más de la prevalencia o de la frecuencia de neuritis óptica que será seguida de una esclerosis múltiple anteriormente la bibliografía te decía del 20 25% y hoy en día ha incrementado hasta el 35 hasta el 55% probablemente por las herramientas diagnósticas que tenemos hoy en día y aquí hay algo muy importante que debemos de diferenciar pues primero el cuadro clínico donde los pacientes van a tener una historia que va a indicar de una o más afección de una o más partes del sistema nervioso central que van a tener cuadros recurrentes e intermitentes y que estos cuadros van a ser de dos o más episodios y cada uno de estos eventos van a tener una duración mínima de 24 horas y que estos van a estar separados por uno o dos meses entonces aquí en los pacientes nosotros tenemos ciertas características por neuroimagen donde este es el caso de un paciente que inició debutó con una neuritis óptica y en el estudio de neuroimagen encontramos estas imágenes hiperintensas que vemos periventriculares corticales que están difusas y que tienen una diseminación aquí nosotros le llamamos en tiempo son lesiones nuevas y que la característica también son llamadas en dedos de dos pero que en los niños generalmente no los vemos tan clásicas y que están en una diseminación en espacio corticales y en tiempo hay unas imágenes por ejemplo la que vemos en la cuarta imagen donde se ve hipointensa estos se llaman blood hole que te habla entonces de imágenes o lesiones desminizantes crónicas que probablemente aquí voy a moverle un poquito aquí donde tú ves crónicas y ves lesiones nuevas cuando se dice diseminación en el espacio es porque estas imágenes entonces también las vas a encontrar en tallo cerebral en médula en fosa posterior supratentoriales e infratentoriales y la afección a nivel medular que por ejemplo aquí una de las características es que no son más de dos segmentos vertebrales a diferencia de una neuromiolitis óptica donde dentro de los criterios son tres o más segmentos medulares diseminación en el tiempo entonces les hablaba de estos que son black hole si ustedes llegasen a tener o nosotros llegáramos a ver un paciente que llegó por un cuadro de neuritis óptica y ya vemos estas imágenes hipointensas nosotros debemos de pensar que este cuadro no fue el primer cuadro del paciente sino más bien fue un cuadro o una recaída de un cuadro inicial que muchas veces hablábamos que era una taxia simplemente pero qué pasa cuando tenemos otro tipo de lesiones aquí hay lesiones que tenemos también como la migraña y la neuromiolitis óptica estas imágenes que nosotros vemos hiperintensas putiformes son lesiones de una migraña que podemos ver que son completamente benignas y hay migrañas episodicas que se acompañan de alteraciones visuales pero que también pueden tener estas lesiones de sustancia blanca una de las características para nosotros importantes es que posterior a que nosotros ustedes nos apoyan con el diagnóstico de neuritis óptica y que en la mayoría de los pacientes que hemos visto inclusive en el hospital civil ya son referidos con estudio de neuroimagen afortunadamente y este nos orienta a qué tipo de anticuerpos vamos a pedir en caso de que hagamos alguna función lumbar y cuáles son las diferencias en una enfermedad por esclerosis múltiple generalmente las lesiones de columna son periféricas y en la neuromielitis óptica las lesiones son centrales entonces aquí en esta primera imagen se alcanza a ver que estas lesiones de desmilidistantes simplemente están en periferia a la orilla y aquí en tres segmentos medulares y centrales hay otra patología que si bien la han mencionado en la literatura se menciona como una entidad rara es la enfermedad de cadacil la enfermedad de cadacil es una leucencefalopatía y una engeitis donde te dan infartos corticales y subcorticales y te dan estas imágenes que de repente te hacen recordar una esclerosis múltiple ¿cómo logramos en conjunto hacer un diagnóstico diferencial? dependiendo de los antecedentes en cadacil casi siempre en las valoraciones oftalmológicas que nos reportan nos reportan también arteritis en el nervio en las arterias oftalmicas y además de eso nos reportan mediante la historia clínica episodios de migraña recurrentes entonces aquí uno de los datos más importantes para nosotros es la el inicio la exploración neurooftalmológica y las posibles lesiones que nosotros veamos en la sustancia blanca y la sustancia gris para hacer diagnósticos diferenciales y en su mayoría si bien no son económicos las bandas oligoclonales los anticuerpos antimog si se recomienda que si tenemos algún dato clínico que no es clásico de una neuritis óptica se envíen ya que por ejemplo las bandas oligoclonales se encuentran hasta en un 85% de los pacientes con esclerosis múltiple y que debutaron con una neuritis óptica hay ciertos algoritmos para las neuritis óptica donde obviamente de primera instancia les llegan casi siempre a los a ustedes con los oftalmólogos y ustedes el diagnóstico como dijo la doctora Cristina en su mayoría es clínico pero en donde ustedes tengan alguna duda o alguna alteración neurológica que les haga sugerir sabes que probablemente esto no es una neuritis óptica además de los estudios que pidió la doctora que le sugirió la doctora Cristina bueno el PPD ya que en su mayoría se va a pulsar con metilprenisolona y a dosis altas debemos de solicitarla además de la biometriomática y nosotros sugerimos en niños pedir PCR para descartar algún proceso infeccioso ya como lo comentó la doctora y te ponen punción lumbar entonces como recomendación en la mayoría de las guías te dicen sabes que si tú tienes una resonancia magnética normal pues entonces te planteas tu diagnóstico de neuritis óptica se hacen los estudios y si inicias tratamiento con metilprenisolona pero si ustedes tienen una alteración en la resonancia magnética aunque sea mínima debemos de completar el abordaje junto con el neurólogo pediatra y pues también iniciar el tratamiento aquí algo que nosotros decimos es pues nunca esperar o sea si nacerá el abordaje si tener un plan de abordaje pero pues se considera una urgencia iniciar el esteroide para tema pronóstico de recuperación visual entonces como conclusiones la neuritis óptica que ustedes si bien ven frecuentemente es la primera manifestación de otras enfermedades desmielizantes en niños hasta en un 45% por lo cual es muy importante así como lo mencionó la doctora tener un manejo multidisciplinario y un abordaje multidisciplinario la neuritis óptica se va a presentar entonces está un 35 y 45% en pacientes con esclerosis múltiple y cuando es acompañado o tiene un historial de cefalea encefalitis ataxia o la evolución el inicio es atípico y tienen alteraciones multisistémicas se recomienda siempre realizar punción lumbar además del estudio de resonancia magnética y envidia tu anticuerpo ya sea antimog antiacoporina 4 antivaina y melina dependiendo del caso y en todos ellos realizar una exploración física neurológica completa además de la neurooftalmológica para nosotros como un factor predictor y pronóstico y así detectar el riesgo de recaída de los pacientes si bien nos han llegado casos en que los pacientes ya estuvieron pulsados con metilprednisolona inclusive fueron pulsados en casa que no tuvieron imagen que no tuvieron este si bien por la posibilidad económica no lo sé que han tenido recaídas y la realidad es que si nosotros o el paciente era candidato a tener algún otro tipo de tratamiento además del esteroide pues ya estamos nosotros como condicionando o predicionando a este paciente a tener algún otro tipo de secuelas por lo cual yo sí creo que es muy importante que tanto si llegara con neurología pediátrica o neurología de adultos un paciente con estos datos siempre irnos acompañados con ustedes los colegas oftalmólogos porque al final cada uno va a ver un punto de vista diferente y esto va a nutrir muchísimo al paciente entonces lejos de pensar en te resuelvo la urgencia al pasarte metiprenisolona el manejo de intervención multidisciplinaria temprana les va a mejorar muchísimo el pronóstico a los pacientes y pues bueno de mi parte sería todo pues muchas gracias Ixiu gracias por la participación muy completa también quisiera hacer bueno ahorita la mesa redonda con algunas preguntas o puntualizar algunos detalles primero bueno comentando el caso que hablamos con la doctora Cristina doctora Cristina está aquí sí verdad sí ah ok hablando de nuestra pacientita la que te mandé que fue un caso curioso porque pues es una niña de ocho años que literalmente decía de este lado no veo entonces era muy raro porque ningún niño suele ser tan observador de decir justo aquí a la mitad aquí de este lado veo una mancha veo borroso la niña no presentaba dolor nada más se quejaba de que algo veía borroso y cuando yo la revisé tenía una agudeza visual en el ojo afectado de 20-70 que no correspondía tanto con la ahorita saqué el expediente que no correspondía tanto con la refracción que era de menos 1.25 de cilindro con más 0.50 esférico de ese ojo y el otro fue una refracción poco significativa y veía 20-20 entonces la chaparrita no tenía limitaciones de movimiento no tenía ningún estrabismo asociado no tenía dolor no tenía defecto pupilar aferente o sea la pupila estaba perfecta no tenía alteraciones a color entonces bueno pues sí nos llamó la atención porque ni siquiera el fondo de ojo estaba alterado o sea realmente no se veía una afectación de los márgenes del nervio como tal pero sí llamaba la atención que describía muy bien el defecto por lo tanto pues ya lo mandamos con la doctora Cristina y pues sí como ya vieron el estudio muy bien marcado el defecto campimétrico entonces se le pidieron sus exámenes de resonancia magnética se le solicitó anticuerpos antinucleares ANCA BSG BH todo estaba normal entonces se procedió la realidad es que ya actuamos más que nada con bueno ahora sí que no estamos seguros o sea porque la realidad es que no estábamos completamente seguros del origen de esa neuritis óptica pero sí la doctora planteaba que fue una cuestión retrovulvar ¿sí? entonces se le inició tratamiento con esteroide tuvo una muy buena respuesta no tenía nada de y no fueron en bolos fue una cuestión de vía oral y con eso respondió bastante bien se le dejó un tratamiento por a las tres semanas se citó y ya con su prueba subjetiva del cilindro de menos 1 alcanzaba 20-26 entonces mejoró mucho la visión y cuando se hizo el campo visual cinético a los tres meses pues ya estaba prácticamente normal ¿no? entonces son casos que no son tan tan clásicos que decimos ah si es una neuritis ya hay que hacer esto ¿no? pero sin embargo ahí está la importancia de pedir el estudio de un campo visual que en este caso la niña nos ayudó muchísimo pero ante cualquier duda pues sí completarlo de esta manera y como dice la doctora ¿no? o sea aunque sean niños se puede buscar la manera de explorarlos y más pues teniendo personal capacitado como subtometrista que trabaja con ella ¿no? entonces es muy importante esto hasta ahorita la niña se ha mantenido estable ha acudido a consulta por otras situaciones de hecho creo que ya en esta semana te va en este mes te va a buscar porque ya me mandó un mensaje a la señora para su cita de control con la cantimetría no sé si ya te habló pero ya me contactó hace poquito entonces pues esperemos que salga bien y este por otro lado de con la doctora Ixiu bueno aquí sí hay yo creo como siempre un un punto que que tendremos que considerar en cuenta porque así como dijo la doctora Cristina que tiempo es cerebro también tenemos que seguir pues un protocolo para como mencionó el último la doctora Ixiu no interferir con otro tipo de tratamientos que se pudieran ofrecer según el diagnóstico quisiera preguntarles a las dos porque desafortunadamente nuestros pacientes muchas veces no tienen los recursos para poder hacerles todo que nos encantaría en un mundo ideal tener todos los estudios y poder decir ah sí mira aquí está fácil tenemos todo sobre la mesa pero no es así entonces me gustaría que las dos me dieran al menos su punto de cuánto tiempo tendríamos para hacer los estudios cuánto tiempo en promedio sería lo ideal por ejemplo en tres días máximo tener resultados o qué estudios son los que tendremos que priorizar además de la imagen que creo que en eso concordamos los dos equipos la cuestión de la imagen pero en cuestión de otro tipo de estudios que priorizaríamos por cuestión económica si viéramos un paciente de bajos recursos doctora Cristina en general como dijimos estamos de acuerdo en la neuroimagen eso es lamentablemente ahí es cara pero afortunadamente se cuentan con servicios también públicos y también hay cierta competitividad actualmente en algunos gabinetes que ofrecen un estudio bien realizado y más económico entonces eso entra en una resonancia magnética con Gabrielinho los otros que yo pido precisamente por lo que tú comentas veo pacientes muchos pacientes y la verdad es que sí es difícil pues la cuestión de sentirte impotente ante la falta de recursos que hay incluso aunque haya recursos a veces no no hay ciertos anticuerpos disponibles que solo se incluyen en protocolos pero yo le solicito BH química sanguínea tiempos de coagulación por lo que comentábamos de la punción lumbar que a veces no sé ahí no voy a encontrar como un diagnóstico pero pensando en que ese paciente podría ser candidato a realizar una punción en un bar por parte de neuropediatría le solicito los tiempos de coagulación y también le solicito BCG-PCR y PPD para descartar algo infeccioso porque comentábamos que los esteroides pues son el rey pero hay que tener la duda si es algo infeccioso o no los vamos a empeorar con esteroide entonces le solicito eso para poder como tener una actuación un poquito más inmediata o si no va tan pronto con neuropediatría poder avanzar un poquito más pero sería esa no imagen BHA química tiempos BCG-PCR y PPD y es lo que les pido y ya después y no hago más en cuestiones inmunológicas Ajá Doctor Ixiu Bueno yo yo concuerdo con con el tema de la situación económica donde también una de las pautas antes de mandar los anticuerpos la punción lumbar creo que puede ser muy orientativa para factor pronóstico si es una neuritis óptica sin ninguna otra posible complicación o riesgo de recaída no deberíamos encontrar por ejemplo proteínas entonces creo que si bien se tiene la posibilidad de hacer la punción lumbar complementando todo lo que ya dijo la doctora y tienes datos sugestivos o hiperproteinorraquia ahí sí enviar los anticuerpos en caso de que no pues no enviarlos ahora tampoco es una regla tener la punción lumbar en todos los pacientes solamente los pacientes que tengamos alguna duda de que este es un cuadro atípico entonces hay pacientes que queda muy claro el cuadro pero por ejemplo en niños este es como el tema que nosotros tenemos porque en niños ellos simplemente con la exploración neurológica con la exploración oftalmológica están irritables entonces la irritabilidad al estar hospitalizados puede ser un dato que también pueda como simular algunas otras cosas ¿no? entonces obviamente la prioridad es pasar el tratamiento indiscutiblemente y no detener el tratamiento en lo que nosotros tenemos algunas otras herramientas diagnósticas porque también se ha dicho que los pulsos de metilprenisolon en caso de ustedes o nosotros tener anticuerpos antimoga anticoapolina 4 no los modifican en las primeras 48-72 horas entonces nosotros tenemos todo ese lapso para tener también una positividad en los anticuerpos inclusive en la hiperproteina en la hiperproteina hoy en día los hospitales civiles que es donde más los hemos manejado no tenemos tampoco a veces ni siquiera hay estudios de resonancia ¿no? entonces lo que nosotros hacemos ahí en conjunto con los oftalmólogos es pasar el tratamiento y posterior a eso tener una vigilancia estrecha para el seguimiento de posibles recaídas en caso de que no se pueda hacer un abordaje completo porque pues esa sí es una limitante obviamente en el mundo ideal pedimos todo ¿no? pero sabemos que no siempre se puede por lo cual no se tiene que detener el tratamiento Ah, perfecto muy bien muchas gracias respecto a lo de tiempo doctora Cristina ¿cuánto tiempo tenemos sin manejo de esteroide antes de que haya algún daño al nervio que quede como una secuela ya visual? Depende del tiempo como tal del paciente particular pero se habla de que en promedio en una neuritis óptica el nervio va a durar inflamado por historia natural y autorresolver esa inflamación en un tiempo promedio de seis semanas seis a ocho semanas entonces tenemos este tiempo o mientras esté hinchado el nervio óptico que también si yo sigo viendo un nervio óptico inflamado sigue siendo tiempo y tiempo de tratamiento ¿no? pero en la historia natural en teoría en una enfermedad asociada a algo desmedinizante se inflama el nervio óptico y pasan aproximadamente seis a ocho semanas y en teoría otra vez hay un volumen normal del nervio pero aquí ya habría si no tiene tratamiento algo de atrofia o pérdida de esas fibras por el tiempo que estuvo en inflamación entonces yo hablaba de en tiempo de eso porque al final aunque con esteroide la agudeza visual según el estudio más extenso que es de neovitis óptica que es el ONTT no se modifica el tiempo que tarda el nervio óptico y dermatizado si lo va a hacer sufrir y tener mayores secuelas a nivel ya sea de campo visual de visión cromática de visión al contraste entonces hablando también de las etiologías que tienen otro tipo de tratamiento que no sean esteroides al menos a largo plazo también es importante el tiempo y eso es lo que yo te podría decir seis semanas en promedio o mientras el nervio óptico lo veamos hinchado entonces eso significaría que en realidad no nos tendríamos que preocupar tanto por el tiempo de que tardemos en hacer estudios por ejemplo que en promedio sería de una primera semana que empieza con los síntomas podría ser considerable una primera semana y en teoría va mejor a los pacientes que se tratan durante las primeras cuatro semanas del inicio de la inflamación esto es en adultos la verdad en niños no desconozco este tiempo recomendado pero sí o sea entre más rápido ganamos más tiempo pero sí a lo mejor no es que hoy en la noche se lo vaya a hacer si comenzó y no hay que retrasar el tratamiento aunque no tengamos una imagen como dice la doctora cuando sobre todo hay pérdidas visuales profundas sin embargo ese es el tiempo que yo te podría hablar y me parece razonable que si un paciente viene a la consulta en una semana en que tenga todos sus estudios hechos me parecería un tiempo considerablemente bueno ok excelente no sé si alguien más de los de nuestros médicos que nos escuchan quiere alguna duda puede participar también o por lo general me agandallo yo todas las preguntas pero quien guste puede participar porque si pues es un tema bastante interesante y como bien lo comentamos pues no es así como que lo que vemos diario en la consulta así como un caso diario doctora hablando ahora de los casos psiquiátricos de los pacientes o que manejan ese tipo de perfil o pacientes que tienen alguna alteración de tipo de comportamiento qué tan frecuente es porque si ya me ha tocado ver varios pacientes que son los los simuladores que dicen que no ven entonces bueno nosotros seguimos un protocolo de revisión que justamente pues incluye toda la exploración oftalmológica completa y en caso de que nos quede alguna duda digo aparte valoramos clínicamente al paciente como llega se sienta se desenvuelve en el consultorio pero si completamos el protocolo si no en todo caso con los potenciales visuales en el caso tuyóxido qué tan frecuente ves este tipo de casos porque manejas mucho paciente con este tipo de perfil con problemas en casa sobre todo ahorita con tiempos de pandemia pues es más más complicado hay mayor ansiedad hay mayores problemas familiares entonces qué tanto considerarías que es frecuente esta presentación la verdad es poco frecuente sí la vemos pero principalmente en adolescentes en niñas de 10 a 15 años y aquí hasta no agotar todas las posibilidades es que sospechamos en eso yo les podría decir que en el ámbito donde más los hemos visto pues es en el hospital civil pero porque tienen una dinámica y un contexto totalmente este disfuncional en su mayoría entonces en las niñas que nosotros sospechamos estas situaciones es porque además de la pérdida o la disminución de la agudeza visual que ellos te refieren tienen algunos otros síntomas como alteraciones del comportamiento antecedentes de heteroagresividad fallas escolares entonces dentro de todo eso vamos armando como un rompecabezas y también algo muy importante en ellos es la manera en que los engañamos ¿no? por ejemplo oye te voy a picar te voy a revisar y entonces empiezas a ver que de repente te siguió con los ojos o te siguió con la mirada que de repente empezó y entonces en algunas niñas pues sí es difícil pero sí tienen como ciertos datos que sabes que están fingiendo pero la realidad es que es raro probablemente sea más frecuente en adultos porque un niño si no ha escuchado algo de que no ven y por eso les van a tener mayor atención no lo van a decir de primera intención ¿no? entonces yo creo que algo de descarte y bastante raro en pediatría por lo menos ok una duda ¿tú qué opinas en eso del tiempo? o sea ¿cuánto consideras que tú le pides un estudio al paciente y te dices bueno me aguanto si vienes en tres días si vienes en cinco? mira yo no sé si los pediatras somos muy obsesivos pero creo que sí porque si nos llega un paciente que ya tiene un cuadro de tres a cinco días de evolución que es casi siempre cuando ellos o los papás se dan cuenta de que no ven bien o de que tienen el dolor inmediatamente no das más margen de decir oye no espero no sé más de te podría decir más de siete días no das entonces si tú no tienes la posibilidad de neuroimagen ni nada dentro de los seguimientos los que han pasado el esteroide dos tres semanas después del inicio del cuadro tú ya ves menor recuperación de la agudeza visual y oftalmología no reporta pues ya alteración en el nervio óptico entonces nosotros sí lo procuramos que fuera en la primera semana o inclusive en las primeras setenta y dos horas tienen un mejor pronóstico muy bien y por mi parte yo tengo una última pregunta parece que de nuestro panel de participantes no hay más preguntas pero yo tengo una última para este para ti Cristi mencionabas lo de los hallazgos del OCT entonces para diferenciar una neuritis óptica de un papiledema y bueno para nosotros como optamos pues es más fácil tener el OCT pero clínicamente cómo nos podríamos guiar más por uno que por otro o hacemos un diagnóstico así como primero de neuritis óptica y vamos averiguando causas o cómo manejas tú eso con neuritis óptica contra papiledema ajá clínicamente me fijaría en la bilateralidad el papiledema suele ser mucho más alto en porcentaje bilateral suele tener menos afección de la visión este pupilas normales y en cuanto al aspecto hay una neumotecnia que podemos utilizar que si la tenemos presente esas características tenemos más y más la clínica más del 80% de probabilidad de que tengamos más bien papiledema que una neuritis óptica que es suelin que es de edema este H que es de hemorragias E que es de exudados pero solo peripapilares y C de congestión entonces si es como muy agresivo esta alteración anterior o el aspecto de la papila y tenemos síntomas de papiledema que el paciente refiere a cefalea que tengas alguna lesión del sexto unio bilateral entonces o sea como un brinco más a una a un papiledema que a neuritis óptica y muy importante las pupilas si dices o sea está muy dermatizado el nervio y veo las pupilas así muy normales me iría también más con una edema de papila o papiledema que neuritis óptica y sí el ósate lo mencioné porque la verdad es que está muy de moda dentro de la neurociencia pedir el estudio para diagnóstico y pronóstico sin embargo creo que respondiendo a esta pregunta pues la verdad es que nos damos cuenta que el valor clínico siempre le va a ganar otro tipo de herramientas que son la exploración ¿no? Muy bien muchas gracias que si había una duda ahí de nomenclaturas por ahí que se expuso pero muy bien bueno pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta doctora Sara quiere hacer algún comentario No pues la verdad felicitarlo hasta las dos muy interesante muy concisa la verdad muy breve y específico todo pues muchas gracias por participar esta noche con nosotras gracias gusto de verlas otra yo si fíjate una pregunta ahorita que me acuerdo el test de Farsworth que mencionaste Cristi este tú lo utilizas como más sensible más específico para valorar como no tanto para determinar una una de color de rojo verde etcétera sino como para valorar específicamente algo o sensibilidad en algo en la evolución de un paciente con algún defecto de qué tipo de defecto más bien no lo utilizo más cuando me sale el ishijara afectado por ejemplo sobre todo cuando tengo una alteración unilateral en el aspecto de la papila o clínicamente y entonces por ejemplo un niño de 12 años 20-80 ojo derecho y que esté dematizada la papila y ojo izquierdo normal y que tenga el ishijara afectado le hago el fast work para ver si me hace con un patrón así muy determinado alguna anomalía para terminar o decir bueno esto parece más algo congelito y el bajo derecho obviamente está más afectado porque tiene una neuropatía óptica pero más como para determinar o dejar más objetivo eso pero no lo utilizo en el seguimiento porque de hecho como en cuestiones adquiridas no te da tanto un patrón o el mismo patrón lo uso para eso como ser más concisa en la etiología pero ya de seguimiento no ok perfecto gracias no de qué muy bien bueno pues si ya nadie tiene alguna otra pregunta quisiera bueno agradecer a nuestras ponentes como siempre sus todos sus temas de muy buena calidad y muy bien expuestos muy dinámicos y quisiera bueno pues ya agradecerles desearles que pasen buena noche y gracias a nuestros otros participantes que estuvieron aquí al pendiente gracias que descansen gracias muchas gracias bye gracias gracias Gracias.